Mi cocina Papito Papito, tenemos la casita de nuevo Papito 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 La espalda Papito 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 Familia ¿Quién lo diría? La historia se repite Las dos familias frente a frente Nuevamente No sé, como si fuese Algo que va más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Yo estoy segura que Que mi mamita desde el cielo Al lado del ángel Gabriel Está detrás de todo esto Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 No, no puedo creerlo, hermano Es que hilo, hermano, no puedo creerlo Está igualito No puede ser No, mira Hasta hilo, hermano No puedo creerlo, hermano Nunca falla, hermano Nunca falla Puede ser, mira la plantilla Acá no podemos entrar a chupar No, no, no Para hacer el avioncito, hermano A ver, para hacer ¡Safíjalo! ¡Es con espejita, hermano! ¡Qué lindo! Para sentirse en la mañana Para comer la ropita Mira qué lindo, hermano ¡Qué bacán, hermano! El cuartucho, Pepe Ahí está El cuartucho ¡Ahí está, ahí está! ¡No! ¡Mira, mira! ¡A la Yulissa! ¡A la Yulissa! ¡Sin pelo, que no! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, capo, que polida! ¡Toma! ¡Qué bacán! ¡Qué lindo, no! ¡No puedo creerlo! ¡Ese es el reclamo! ¡No es el reclamo! ¡Pare! ¡Me he comido, amigo! Sí, sacá, sacá, sacá ¡Sacá, sacá! ¡Sacá, sacá! ¡Sacá, sacá! ¡Ay, qué puso! Acá ¿Cómo se podía arrancar, hermano? ¡Ahí! Ok Porque tomó poco de aire El lugar más importante de la jalla ¡Hermano, no podía faltar! ¡El trono! ¡Por supuesto! ¡Hermano, se me ha movido el estómago! ¡Para que le inaugures, hermano! ¡Con salpicada! ¡Qué lindo! ¡Hermano, hermano! Pero primero vamos a brindar, hermano ¡Supuesto! ¡Pero compadre! ¡Tenemos que celebrar! ¡Esto es increíble! ¡A ver! ¡Qué lindo! ¡Puede ser, hermano! ¡Qué lindo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, esa salida, hermano! ¡Qué lindo! ¡Esto, qué toque, qué toque! ¡Maldito! 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 ¡Eso! ¡Claro, la espuma! ¡Pete, hermano! ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es la gloria! ¡Esto es la gloria, hermano! ¡Salud, hermano! ¡Salud, hermano! ¡Salud, que lindo! ¡Suscríbete al canal!